¡Sangre! ¡Tigo! ¡Sangre! ¡Tigo! 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 Tigo Nicaragua en el marco del Día Mundial de la Tierra a través de sus voluntarios Acción Tigo realizaron una jornada de trabajo en el vivero de la Reserva Natura para preparar los árboles forestales que serán sembrados como resultado del reciclaje de celulares impulsados por el programa Go Echo, un llamado a conectarse con el planeta. Para nosotros los colaboradores es muy importante poder estar acá en Reserva Natura es una oportunidad para que juntos en familia, no solo como familia Tigo, sino también nuestro hijo, nuestra familia podamos tener un espacio, no solo en el cual podamos divertirnos, sino también hacer conciencia. Durante la jornada los voluntarios Acción Tigo realizaron diferentes trabajos en el vivero donde se prepararon y asicieron aproximadamente 1.500 árboles que esperan ser sembrados en la reserva luego de las primeras lluvias, cuando los suelos tengan suficiente humedad y estén en condiciones para ser reforestados, asegurando la sostenibilidad del proceso. Además, los voluntarios participaron de una charla impartida por Reserva Natura para conocer más sobre los bosques del trópico seco y su importancia dentro del ecosistema. También a la jornada asistieron hijos y familiares de los colaboradores quienes participaron en actividades lúdicas y educativas para fortalecer el conocimiento de ellos sobre el impacto ambiental. Es muy importante porque así nosotros dejamos un legado a nuestros hijos en el que nosotros les enseñamos a ellos que la naturaleza es algo importante entonces ellos se relacionan con la naturaleza y toman ese amor que se ha perdido y nuestros hijos se encariñan y ya comienzan a hacer actividad ecológica y a sentirse parte de la naturaleza para tener una mejor tierra cada día. En total participaron 60 voluntarios Acción Tigo que donaron 360 horas de trabajo como el reflejo del compromiso individual de los colaboradores de Tigo por impactar positivamente en las comunidades. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.